No era el planteamiento, pero sí que es verdad, como tú bien dices, respetas al rival, no quieres en los primeros minutos encajar y creo que eso igual nos ha pasado un poco factura y hemos despertado un poquito más tarde de lo habitual. Pues sí, nos vamos con la sensación de que podríamos haber ganado, pero haciendo la lectura global del partido, creo que ha habido momentos buenos por su parte, momentos buenos por la nuestra, y diría que el empate es bastante justo.